El mundo de las brasas es uno de los espacios más visitados. Los carneros al palo, las cajas chinas, las pachamancas, nos envuelven en un mundo de aromas deliciosos y sobre todo de texturas. Una de las carnes que sobresalen aquí es la carne de alpaca. ¡Tenemos alpaca! ¿Para qué? ¡Para que te la comas, mamita! ¡Atención, caballero, caballera! ¡Llegó el momento! ¡La ternera, la rica, la tierna vaca, tierna vaquita y mis amigas, las alpaquitas. Acá, bien servidas, bien ricas. En estos momentos estamos viendo los ricos rucos 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 rucos. En TV Perú, las mejores carnes del mundo de Arequipa para todos hermanos peruanos. De Arequipa, con todo cariño. En esta ocasión tenemos asado de domingo de vacuno, como pueden ver, los animales chiquitos son alpacas, alpacas de la serranía de Arequipa. Tú sabes que estos viven a 4.000 metros sobre el nivel del mar, así es que tenemos animalitos que comen pastos naturales y agua natural. La preparación de esto es muy simple, solo usas sal, la tierra y el fuego tienen que ver, el viento, las condiciones climatológicas tienen que ver mucho también. Tienes que aprender a colocar el fuego, lo que tratas de hacer es hacer una cámara de fuego, una cámara al aire libre de viento, de aire corriente. Entonces es necesario tener una técnica especial. Buenazo, buenazo, riquísimo, delicioso. El mundo oriental nos ofrece la gastronomía china, japonesa y también la fusión. Aquí uno puede deleitarse con patos y chanchos asados, con arroz y chaufas, con guantanes y sobre todo con esos secretitos de la cocina oriental fusionada con la peruana. Estamos ahora con Rocío para hablar sobre la propuesta porque aquí en este rinconcito uno ve que muchísima gente llega. Rocío, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Acá muy feliz de tenerlos aquí. Esta vez estamos presentándonos en Mistura con el chaufo de cecina con langostinos, que es un plato boom ahora que hemos rallado con este plato acá en Mistura. Además que está dentro de un ranking con un número importante. Exactamente, ahorita en todo el ranking estamos en el número 6 de toda Mistura y nuestros guantanes rellenos de chanchito con verduritas están en el número 15. Chau. ¿Qué significa esta presentación que ustedes tienen aquí en Mistura? Bueno, nosotros estamos acá, es una fiesta para todos nosotros Mistura, es un conjunto de varias tradiciones de platos que hay. Acá nosotros estamos presentando lo que es el pato asado, que es nuestra especialidad en el Salón Felicidad, chancho asado y otros bocaditos chinos en general. ¿Cuál es el secreto del chaufa de ustedes? Porque el chaufa es un plato como que todos lo tenemos metido en casa, pero por eso somos tan exigentes a la hora de probarlo y decir cuál es el mejor. Claro, nuestro chaufa en realidad el secretito que tenemos nosotros es hacer la flambeada, ¿no? La flambeada para que le dé su gustito ahí, el ahumadito y bueno, una buena cecina directa de Iquitos y el langostino que viene del norte. Es buenazo, esa fusión que hacemos es buenazo en este chaufa, eso es lo que sale. El pisco también está presente aquí en Mistura y uno puede encontrar piscos de los cinco lugares con denominación de origen como Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Pero además se ha integrado perfectamente a la coctelería y tenemos unas frutas exquisitas que hacen que el pisco y las frutas del Perú nos presenten los mejores cocteles. Lucero, ¿cómo estás viendo la presencia del pisco aquí en Mistura? Ay, estoy feliz. Tú sabes que yo soy catadora de pisco y sobre todo un amante del pisco. Entonces he venido aquí a disfrutar del pisco en todas sus expresiones. Hay una serie de bares y todos buenísimos donde pueden disfrutar de una variada coctelería con pisco, ¿no? Piscos de diferentes marcas con todas las frutas que hay en el Perú, o sea que todos deliciosos. Luego me he ido a dar una vuelta por el gran mercado y me he dado con la gran sorpresa que han venido piscos que no se venden en Lima normalmente. Piscos de calidad, con aromas, sabores, deliciosos. Está el mocho, o sea, hay una serie de piscos buenísimos. Carolina, cuéntame un poco sobre la muestra que nos acerca a la historia del pisco. Como puedes ver, tienes la gran vitrina donde se ha logrado recolectar casi 800 botellas de pisco de todas las partes de las regiones pisqueras del Perú, que son cinco regiones, que es Lima, Ica, Moque, Guarequipi y Tagna. Entonces el motivo de esto es difundir nuestro destilado de bandera, que la gente lo conozca. Es un destilado, ¿no? Es un destilado, no es un licor. Yo creo que vamos a aprender eso porque muchos se confunden de que es un licor, pero no, es un destilado. Destilado. Yo creo que acá la gente es un buen lugar para que donde pueda aprender y también aparte estamos informando acerca de cómo es el proceso, la historia, las clasificaciones, todo eso estamos informando acá. ¿Los tipos de uvas también? Ah, las ocho uvas pisceras, por supuesto, de las cuales son cuatro aromáticas y cuatro menos aromáticas. Y así terminamos el programa. Hemos recorrido algunos de los mundos y nos hemos quedado fascinados con las propuestas del PAN. Hemos conocido a los maestros que han venido de diferentes puntos del país. Hemos estado recorriendo las fusiones, la gastronomía que tiene el Perú y realmente nos hemos quedado también encantados con la propuesta del acuario, descubriendo la riqueza del mar peruano, pero sobre todo el compromiso que debemos de tener con él. Ahora sí, yo me despido, pero nosotros nos reencontraremos en el próximo Metropolis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!